¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de ACB! Hey, ¿sabías que el H suena? ¡2000! Muy buenos días a todos. Gracias por venir, como siempre. Esta semana, la verdad es que ha sido una semana en la cual hemos subido en algunos aspectos y en otros del juego y en otros nos hemos quedado con la victoria del otro día en casa. Es verdad que hemos tenido alguna complicación. Parece que esta semana el equipo EVA y el equipo del devoro se han puesto de acuerdo para tener algún pequeño problema físico. Y sí que es verdad que ha sido una semana que nos ha costado un poquito más encontrar ese ritmo, esa intensidad ante los entrenamientos de las últimas semanas que estábamos teniendo. Hemos tenido que completar entrenamientos con jugadores juniors que nunca habían venido, pero que no suene a queja todo lo contrario. Tenemos una cantera maravillosa y gracias a ellos podemos trabajar en semanas como esta, que ha habido alguna que otra complicación. Quiero decir claramente que no es una excusa. Hemos entrenado lo que necesitábamos entrenar, pero sí que es de verdad que el nivel de intensidad y de ritmo ha sido un poquito más bajo igual que el de... que el táctico ha estado muy bien. Eh... Volvemos a una buena sensación. Por primera vez ganamos... por segunda vez ganamos en casa y lo cual en el grupo se nota, ¿no? Se notan las caras de la gente, excepto Luis, claro, que tiene la cara el pobre que bastante nos está ayudando, ¿no? Pero sí que es verdad que el grupo está bien en lo anímico, que el grupo está muy unido, que el grupo se siente fuerte, pero lo importante es que ellos entiendan y que estén con los pies en el suelo, que la situación va bien, pero esto sabemos lo que es el deporte, ¿no? Puedes tener un mal momento y... y lo que queremos es que sí, ese momento y ese partido que vamos a perder, que... que no nos afecte, ¿no? Hay que saber que... ¿por qué estamos 5-4? Que es por trabajar. Por trabajar mucho y... y que ese es el camino, ese es el camino para... para poder... seguir teniendo ese buen feeling, ¿no? Yo me gusta decirlo muchas veces en el entrenamiento, ¿no? Que... que algo que es obvio, pero que hay veces que hay que recordarlo, ¿no? Que... cuando uno viene de ganar trabaja... con otro cuerpo. Trabaja lo mismo, mucho. Pero trabaja con otro cuerpo, otra cara, otra... otra sensación, ¿no? Entonces, como eso nos gusta mucho, pues tenemos que seguir trabajando. No quedarnos en esta... en este 5-4 que es muy bonito, que queda muy bien, pero... pero nosotros queremos más, tenemos que ser ambiciosos y todo... y todo va desde... desde el trabajo. y... el rival... nos enfrentamos a un rival que... que creo que ha construido una muy buena plantilla, muy equilibrado, muy equilibrado, con jugadores... muy interesantes, con tractados en la liga, con jugadores... con mucho conocimiento del Aleboro, con... con físico, con... con... a mí especialmente... eh... tengo... predirección por... por Van Zengren, que es un jugador de... de ese estilo que a nosotros nos gusta, de energía, de... de actividad, de... bueno, un jugador muy de equipo, que... que... que está haciendo muy buenos números, pero... eh... bueno, creo que es un equipo que... 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 que es muy interesante de ver... de ver sus juegos, ¿no? un juego alegre, un juego... dinámico, y un... y un equipo que en su casa... aprieta y mucho, aprieta y mucho, espero la verdad... encontrarme a un... a un castellón con... con muchas ganas de demostrar que... que... que está... que está... que puede estar en ese grupo de... de pelear por los play-offs y... y bueno... históricamente... la cancha es... la cancha en la cual... ha habido muchas idas y venidas, ¿no? eh... hemos sido... eh... unos... bonitos rivales, desde que ascendimos los dos equipos a... 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 a la Leporo y... y... esperemos que esa rivalidad... eh... eh... se iba latente, ¿no? y... y luego yo personalmente tengo una... una... una bonita historia con... con... con Chema García Flores, que hoy en día es el capitán... de... de Castellón, ¿no? empezamos... a la Valle... él... él... él juega a la Valle en categoría infantil y cadete... y... y la verdad es que es una bonita historia ahora vernos... en... en la pista... él como capitán de un equipo... que empieza a ser histórico, la Leporo... y... yo con... 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 con el Cáceres, ¿no? que... a día de hoy, pues... me sigue emocionando, la verdad. uff... eso... igual habría que preguntar al Otorrino... jeje... jeje... eh... eh... no... sabes que soy muy sincero... el Luis... le quitaron... le vieron el miércoles... eh... le vieron ayer por la mañana... el Otorrino... eh... le quitaron una de las células... le han puesto otra de protección... eso tiene que soldar... eh... va a viajar con nosotros... porque... como le he dicho a él... si yo la semana pasada... digo que Luis es uno de los corazones del equipo... de los motores del equipo... tanto en lo anímico... como en la pista... no tendría ningún sentido... que le dejásemos aquí en casa... además... yendo a Castellón... un sitio donde la ha jugado... eh... voy a entrar con contacto... voy a entrar con contacto... eh... eh... Mario y Angelín... aparte de ser nuestro preparador físico... es un... grandísimo psicólogo... y... 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 Luis... pues ha entrado en pista... ha participado del 5x5... ha sentido... ha tenido contacto... evidentemente tiene molestias... y... y... a ver las sensaciones con las que se encuentra mañana... y... y eso va a ser un... un... un feeling... un feeling propio, ¿no? para ver cómo... cómo está... en el caso de que necesitásemos... una pequeña rotación... lo veremos mañana... lo veremos mañana... ¿No está descartado? No, para nada... a Luis... como vamos a descartar a Luis... da igual que tenga la nariz rota... Luis... no voy a decir que es medio escudo ahora mismo... pero... 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 sí, sí... Luis... ya te digo que Mario ha hecho una gran labor... y... ¿Habráis de un playoff? no tiene siquiera... ni... ni nombrar esa... esa palabra... No... no hablamos de playoff... no... pero... pero no por... no por superstición ni nada... ni... yo sí creo que... que podemos estar a jugar playoff... te... te lo voy a decir... pero es que no es el... no es el momento todavía, ¿no? creo que... que todavía faltan muchas cosas por pasarnos... muchísimas... y nos pasarán buenas y nos pasarán malas... y como os he dicho antes... tenemos que estar preparados a cuando... vengan esos partidos que podemos perder... y... levantarnos como hicimos el día de... de Orense... yo creo que ese aprendizaje del día de Orense... ya no hablo de la derrota en sí... hablo del aprendizaje... de levantarnos al día siguiente... pero no hablamos playoff... eh... nos haría mucha ilusión... pero eso ya es una... una pregunta personal a cualquiera... joder... que ilusión nos haría jugar los playoff... hombre... normalmente... pero no vamos ahí a la pista... todo lo que... venga hay que entrenar... porque hay que meterse en playoff... no, no, no... ni mucho menos... es una ilusión... es una ilusión... pero... vemos... no queremos mirar más allá... porque hace dos días... el equipo no cogía rebotes... no metía triples... no hacía nada, ¿no? y es la verdad... que ha cambiado... desde hace dos días no coge rebotes... no metía triples... ahora... el trabajo... el trabajo... el trabajo... el trabajo de los jugadores... el trabajo del cuerpo técnico... todos nos vamos uniendo más... todos vamos conociendo más los unos a otros... la... las conversaciones con los jugadores son más directas... las conversaciones entre los jugadores son más directas... eh... ha cambiado que estamos creciendo como equipo y ya llevamos... tres meses... eh... eso lo que ha cambiado... que vamos conectándonos... si... vamos conectándonos... pero he empezado diciendo que esta semana ha sido una semana más táctica, menos intensa y menos ritmo pues tenemos que ir trabajando para ir equilibrando todo eso todo eso, todo eso no soy futurólogo que nos vemos mucho partido y Armando me ha dado un tocho así el viernes por la mañana para estudiar al rival y más o menos tiene una relación Castellón aparte de estos jugadores que tiene tiene un jugador que es Juanjo García que ha tenido un problema en la rodilla y sabemos que es un jugador muy importante a la hora del tipo de juego que tiene yo creo que Castellón será otro equipo que trate de jugar con transiciones rápidas, de apretar arriba de intentar que lo que hacen todos los equipos realmente con nosotros que no tengamos el ritmo adecuado, que intenten parar el ritmo de Richie que intenten parar la dotación de Racco pero la suerte que tenemos es que tenemos a Richie y tenemos a Zuby es que tenemos a Racco tenemos a Ferran es que tenemos a Milan tenemos a Luis tenemos a Jordi sabes que nosotros tenemos mucha variabilidad yo creo que que Toni al cual tengo mucha aprecio igual que a su ayudante Frederic va a tratar de que nosotros no estemos cómodos un equipo con muchas alternativas defensivas probablemente más que Almanza muy bien trabajado y bueno puede ser un partido similar puede ser un partido similar pues mira como me encanta que me preguntéis siempre por Janko ha hecho esta mañana el mejor entrenamiento desde que yo lo he visto aquí ha dado un auténtico recital de juego no te puedo decir otra cosa ha dado un recital de juego probablemente si ahora tuviese que sacar a jugar que tendría que jugar porque ha sido ha sido espectacular es verdad que durante la semana ha tenido que jugar mucho al 3 con con Silvester y bueno pues ese proceso también es difícil muchas veces por diversos motivos y pero de verdad esta semana o sea hoy si hubieseis visto el entrenamiento hubieseis dicho cuántos puntos lleva de media por partido al hilo de esto que te digo de esta semana al 3 me gustaría decir que que esta semana hemos tenido a Alex Trapote un junior de primer año con nosotros y y y quería recalcarlo porque es muy bonito cuando sube cuando sube un chaval junior de primer año por primera vez esa cara de ilusión y y la verdad es que no quería no quería dejarlo pasar porque son cosas que que gratifican como como entrenador siendo un equipo de victorias y derrotas pero nunca le he vencido suena, suena el infierno verde y negro si entrenas da igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto es que K3 quiere baloncesto 20 negros unidos son K3 20 negros unidos son K4 20, 21, 21, ONE Yo yo tengo un equipo dondemaking ya He suena Cáceres 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 Capacitor